Estamos con Jero García ya en la que es su tercera temporada de Hermano Mayor. ¿Cómo has visto esta evolución desde la primera hasta esta tercera? ¿Cómo te sientes ya? ¿Tienes completo dominio del programa? Bueno, yo cada vez me siento más a gusto porque, bueno, digamos que al principio pudo costar un poco porque, bueno, de trabajar con chavales como venía yo del barrio a, digamos que, a los entre hijos catódicos, pues cuesta un poco, ¿no? Pero, bueno, yo creo que ahora soy Jero García al 100% y creo que en esta tercera temporada mía y décima temporada de Hermano Mayor, que se dice pronto, creo que se me va a ver como realmente soy. ¿Incorporáis nuevas novedades? ¿Tenéis nuevos compañeros? ¿Qué papel van a jugar los nuevos integrantes del equipo? Bueno, pues aparte de Bárbara Tobar y yo, pues nos va a venir a echar una mano Carlos Vico, especialista en supervivencia, que aplica muy bien lo que es el tema del coach y el tema de la psicología a sacar a la gente fuera de su zona de confort y qué mejor que sacar a la gente fuera de su zona de confort que llevarlos al campo, ¿no? Bueno, Carlos es una maravilla, es una persona que empatiza muchísimo con los chavales y de verdad que lo vais a disfrutar. Luego tenemos a Cristina Ayopis, que es nuestra asesora legal, que me ayuda a mí en algunos casos de desconocimiento de determinadas leyes y sobre todo, pues bueno, pues ayuda a algunos chavales para que en sus, digamos, anteriores correrías de antes del programa, de antes de mi llegada, pues bueno, que sepan esas consecuencias porque hay a veces que están tan ciegos que hay que explicarles bien y no hay nada mejor que una asesora legal como es Cristina para explicarle que todo, todo acto tiene su consecuencia. Entonces, bueno, se ponen encima del tapete, las cartas sobre la mesa para que lo sepan. Bueno, asesoramiento legal y supervivencia. Muchas veces la gente se pregunta, el hecho de sacarles de su zona de confort y llevarles a zonas que son algo extremas para ellos, ¿es en pro del espectáculo o realmente es algo que necesita una persona tan conflictiva para aprender qué es lo que está mal de su entorno? Yo creo que a las pruebas me remito. O sea, el nivel, el tanto por ciento de éxito que tenemos, creo que habla por nosotros. O sea, creo que no tengo que, digamos, que añadir nada más. Yo creo que las terapias están muy estudiadas y creo que al final toda terapia va para empatizar y creo que empatizar, empatizamos bien. Bueno, lleváis diez temporadas y sin embargo el nivel de violencia en esta temporada va a ser algo más alto. Por primera vez se van a difuminar imágenes. ¿Con qué casos te has encontrado y cómo ves esta situación en la sociedad actual? Bueno, hemos tenido un poco de todo, desgraciadamente, con la agresividad de protagonista. No sé, pues bueno, nos vamos a encontrar, pues la primera vez que me encuentro una pistola en casa. Es la primera vez que distorsionamos imágenes por el nivel de violencia que traen y que hemos creído que debíamos de plasmarlo para que la gente se dé cuenta y se conciencie de que este problema cada vez es más grave. Y bueno, también un caso de un chaval que cargaba contra mí, ¿no? O sea, que ha habido momentos que hemos tenido que hacer alguna inmovilización y demás. O sea, de cómo tenían ellos arraigado esa violencia. No solamente contra mí, sino contra todo el que pillaba, ¿no? Y bueno, la verdad que, aunque es difícil ya sorprenderme, pues aseguro que con ese nivel de agresividad y de violencia me he sorprendido. Una vez más, la gente cuando ve a hermano mayor se pregunta que si esa violencia, ellos la exageran un poco o qué es lo que pasa. ¿Llega un momento en el que se acostumbran tanto a la cámara que realmente les da igual lo que haya, que se ponen al extremo de violento, destrozarlo todo o incluso usar armas? Mira, desgraciadamente, ¿sabes lo que ocurre? Que se ponen como son. O sea, tú lo acabas de definir perfectamente. O sea, cuando llevas 10 minutos con una cámara, te has olvidado de la cámara. Y al final son ellos y son ellos. Tú piensas que nosotros, la cantidad de días que estamos, la cantidad de horas diaria, al final la cámara es algo más. Ellos incluso hablan hasta con los cámaras. O sea, es algo que, cuando me lo cuentas así y pienso, digo, ojalá, ojalá no fuera así. Porque tú me lo estás contando y me están viniendo imágenes, ¿no? Me vienen imágenes, yo soy así, yo soy así. Y digo, ojalá no existiera. De verdad, ojalá, ojalá no tuviéramos que enseñarlo. Pero desgraciadamente ocurre y cada vez ocurre más. ¿Han aumentado las demandas de que Hermano Mayor vaya a las casas en estas temporadas? ¿Sigues recibiendo muchísimas llamadas de ayuda? Muchísimas llamadas hemos recibido siempre, pero yo creo que Hermano Mayor, desde hace ya, desde su primera temporada hasta ahora a la décima, se han recibido muchísimas llamadas. Es una pena, es una pena que muchas veces digo, digo, qué pena que no hubiera más hermanos mayores para poder ayudar a todo ese tipo de gente. Y desde aquí quiero hacer una llamada de que si la gente necesita ayuda, que la pida, que la pida, que la vulnerabilidad no es debilidad, que no tenga miedo la gente de pedir ayuda. Nosotros ayudamos, pero desgraciadamente solamente podemos ayudar a un pequeño coto de gente, pero que ahora mismo se puede encontrar ayuda en muchísimos sitios y de verdad que la gente lo pida. Nosotros estamos para lo que haga falta. También van a venir antiguos chicos que han estado en el programa, que han conseguido superar aquellas barreras que les hacían violentos o que les hacían problemáticos. ¿Cómo interactúan los nuevos chicos a los que estáis ayudando con esos antiguos? ¿Realmente cómo se sienten cuando les ven? Pues como una especie de hermanos mayores, ¿no? Un poco, ¿no? Yo les digo, cuando les llamo les digo, venga, venid, echadme una mano como otros hermanos. Y al final es eso, ¿no? Es un poco lo que llamamos tutelaje espartano. A veces el guerrero antiguo ayuda al guerrero nuevo, ¿no? Pues un poco, la verdad que ellos se sienten muy identificados con ellos. Es muy importante la visita de ellos. Primero porque me alegran el corazón cuando me vienen, como digo yo, mis niños a verme y sobre todo vienen a echarme una mano. Eso, mira, se me pone la cara de gallina. ¿Entiendes? Es maravilloso ver cómo vamos a ver a Alberto, cómo vamos a ver a José Antonio, cómo vamos a ver a Juanjo, cómo vamos a ver a Kevin. O sea, verlos y que estén aquí y que los llaman y que vengan corriendo para echarle una mano, eso es lo más grande. Y eso, todo el mundo que duda, ¿es verdad, es mentira? A las pruebas me remiten. Claro, ¿y ahora cómo ves a estos chicos que antes que pasaron por esa etapa y ahora pues son plenamente felices? ¿Tú mantienes relación con ellos? ¿Cómo están ahora? Bueno, ya te digo que los que van a venir ahora ya los vais a ver vosotros. O sea, no quiero definirlo, quiero que esperéis. Y ahora los siguientes viernes vais a tener los mejores testigos de que este programa, gracias a Dios, funciona y ayuda a muchísima gente. Bueno, ya por último, volvemos a los viernes, al Prime Time. ¿Miedo a los datos o da igual, lo que queréis es ayudar y que se visualicen los problemas que tienen la juventud actual? ¿Qué me has contestado tú? O sea, yo, vamos a ver, nosotros, yo y mi equipo estamos para ayudar. Las audiencias que se preocupen los que saben. Yo no, entiéndeme, yo bastante tengo colo mío, que es estudiar informes, estudiar fichas e intentar ayudar lo máximo posible. Yo, al final del tema de audiencia, procuro, procuro no preocuparme mucho. En su momento, no te voy a engañar, me preocupé, en su momento me preocupé porque no sabía, no conocía, pero cuando ya me doy cuenta, digo, mira, lo primero me voy a enfocar en lo que realmente es importante, que es ayudar a estos chavales y ayudar a estas familias. Bueno, y ahora sí, realmente la última. ¿Cuál ha sido la historia que más te ha impactado esta temporada? Bueno, me quedo, me quedo con, sobre todo, con una familia que nunca ha visto ese nivel de violencia en un núcleo familiar, donde hay que tener cuidado con los hermanos, con los padres, es uno de los más duros, pero realmente ha sido una temporada bastante dura. Bueno, Jero, pues muchísima suerte, el viernes ya estrenáis y nada, ahí estaremos pendientes para ver a los nuevos chicos de Jero García. Pues nada, muchas gracias y un abrazo y un beso a toda la audiencia de Fórmula TV.